Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada, ya no se ve como antes más Ya no bailas como antes más, ya no ríes como antes más Pero ya no, ya no puedo, eso va a terminar Que qué chucha me importa si se entera tu novio Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Encima mío tú vas a gritar, en tu cabello me voy a vaciar Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Bueno, puedo verte así Eras rosa y ahora gris Daría lo que fuera por sacarte una sandiza que me gusta a mí ¿Entiendes? Que te quiero ayudar Que te quiero salvar Que no puedo dejar que era un ángel así Que se fume ese tonto, que no te valora, que encima no te hace feliz Te tiene apagada y a mí me da labia porque eres sol para mí Eso no va Que ese bobo a ti te trates mal Eso lo pude estar en un pacto Yo lo voy a poner en su lugar, eso no puede ser Que chucha me importa si se entera tu novio Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Encima mío tú vas a gritar, en tu cabello me voy a vaciar Yo te llevo al cielo, así sea un demonio Puedo ser tu ángel o tu diablo Sé que te mojas cuando te hablo Soy el mejor potro dentro de tu establo Siempre coronamos como coronaba Pablo Tú y yo, bebé Dime qué quieres hacer, qué quieres beber Si quieres fumar podemos prender Voy a chuparte toda pa' que no pienses en él Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Aquí vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y cojote Una buena charla ¡Gracias!